Buenas tardes, yo me llamo Jorge, soy un trabajador comunitario aquí en el Law Foundation de Silicon Valley. Queríamos dejarles saber a la comunidad que la moratoria de desalojos en todo el estado se ha extendido hasta el 30 de septiembre del 2021, este año. Si un inquilino no ha podido pagar el alquiler o los servicios públicos debidos a COVID-19 durante cualquier mes desde el primer de marzo de 2020, entonces hay protecciones contra ser desalojado por falta de pago del alquiler. Primero, un propietario debe dar un aviso de 15 días que le diga al inquilino que pague el alquiler o devuelva una declaración de dificultades financieras relacionadas con COVID-19. La declaración en blanco se adjuntará a este aviso. El inquilino debe devolver esta declaración dentro de los 15 días. El aviso también debe incluir información sobre cómo solicitar asistencia de alquiler. Hay diferentes reglas para diferentes periodos del tiempo. Desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, un inquilino nunca puede ser desalojado por falta de pago de alquiler a servicios públicos si no pudo pagar el alquiler debido a COVID-19. Y firma y devuelve una declaración de dificultades financieras de COVID-19 dentro de los 15 días posteriores a que el propietario lo solicite. Para el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, un inquilino nunca puede ser desalojado por falta de pago de alquiler o servicios públicos si no pudo pagar debido a COVID-19. Firma y devuelve una declaración de dificultades financieras de COVID-19 dentro de los 15 días cada vez que el propietario la solicita. Y paga el 25% del alquiler total adeudado entre el 1 de septiembre del 2020 y el 30 de septiembre del 2021 antes del 30 de septiembre de 2021. Solo para ser claros, si recibe asistencia de alquiler, esa asistencia debe de cubrir todo este alquiler pendiente, el 100% de lo que se debe. Reconocemos que muchos inquilinos no han hecho esto, pero si los inquilinos hacen pagos parciales durante este tiempo, entonces haga todo lo posible para mantener un registro de lo que se pagó, cuándo se pagó y qué mes es para y para qué mes era. Y debe escribir el mes que está destinado a cubrir en la línea del memo del pago. Si no ha estado haciendo esto, haga todo lo posible para anotar lo que pagó desde marzo del 2020 ahora y comience a mantener registros de lo que está pagando ahora. El mayor cambio con esta nueva extensión es que los inquilinos y propietarios ahora pueden solicitar asistencia de alquiler para cubrir el 100% del alquiler total adeudado desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021. E incluso pueden ser elegibles para cubrir algunos meses después del 2021 e incluso pueden ser elegibles para la asistencia de alquiler para cubrir algunos meses después del 2021. Los inquilinos y arrendadores deben solicitar ahora a través del programa de asistencia de alquiler de Santa Clara estatal o local. Para averiguar para qué programa califica, vaya a sccrenthelp.org que es sccrenthelp.org y después podemos proveer la información otra vez. Es especialmente importante aplicar ahora porque la nueva extensión incluye protecciones contra desalojos incluso después del 30 de septiembre si el inquilino no ha solicitado asistencia de alquiler pero aún no ha recibido los fondos. Finalmente, los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos sin una razón legal si el aviso expira entre el primero de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Esto significa que el aviso de desalojo debe decir una razón por la que el propietario le está pidiendo al inquilino que se vaya. Si un inquilino recibe un aviso debe llamar a la Law Foundation para obtener asesoramiento legal gratuito para averiguar si la razón en el aviso es una razón legal para pedirles que se vayan antes del 30 de septiembre del 2021. Y más importante, recuerde, quédese en su casa, en su hogar, donde vive, envíe la declaración y busque ayuda para el alquiler ahora. Hay otras leyes locales que pueden proteger a los inquilinos y si un inquilino tiene alguna pregunta o recibe un aviso de desalojo, pueden llamar a Law Foundation para obtener asesoramiento legal gratuito al 408-280-2424. Ese número es 408-280-2424 y la línea está abierta de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 11 y media de la mañana. Por favor, cuénteles a sus amigos, a sus familiares sobre las nuevas protecciones y manténgase atento para obtener más información. Gracias. Y We can move into the questions now, right? I can... I'll do the... Vamos a entrar al periodo de preguntas. Tenemos unas preguntas que ya habíamos recibido anteriormente y las quiero... Las voy a responder ahorita para que... Ya tengamos la respuesta. Denme un momentito nomás mientras que las aquí están. Una de las preguntas que habíamos recibido anteriormente es... ¿Qué hago si mi propietario, si el manager me da una noticia de desalojo? Si recibo una noticia de desalojo, inmediatamente, por favor, llámenos a la oficina para que le demos un asesoramiento gratuito de la situación de su noticia. La segunda pregunta era, ¿qué es la diferencia entre una noticia y una demanda? Que es la demanda de desalojo. Una noticia puede ser de 5 días, 10, 15, 30, 60, 90 días que tiene un punto final que se expira. La demanda es después de que esa noticia se expira, el propietario o sus abogados van a la corte a procesar la demanda de desalojo y es lo que recibe después. Por lo regular, primero recibe una noticia de la corte, que es una noticia para dejarles saber que ya se ha procesado una demanda de desalojo. Y ya dentro de una semana, por lo regular, le llega un paquete más grande que puede ser 5 páginas, 10, 20, a veces hasta 30 páginas. Y es de la corte y esa es la demanda oficial de la corte. Otra pregunta es, ¿qué significa ser impactado por COVID? Pues muchas cosas, ¿verdad? Pero en el respeto a las protecciones, lo que significa ser impactado por COVID es que haya sido impactado financiamente, que haya tenido que gastar más dinero por alguna razón conectada a COVID, por ejemplo, para cuidar a los niños o si tuvo que pagar billes médicos relacionados a COVID. Igual también si ha perdido salarios, si ha perdido horas o perdió su trabajo por completo, son maneras de ser impactados por COVID financiar, 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 financiar. La otra pregunta es, ¿debo de procesar o entregar mi declaración aunque mi propietario o mi manager no me ha dado una noticia de desalojo? Y la noticia en este caso sería por no pagar la renta. Este, ¿usted puede entregar la declaración? En algunos casos, la gente se quiere esperar hasta recibir esa noticia, pero usted la puede entregar también antes de que se le pida que la entregue. Es su decisión, si la quiere entregar ahora o si se quiere esperar hasta que reciba la noticia. ¿Qué tal si mi propietario no acepta mi declaración? Si el propietario no la quiere aceptar, usted la entrega, no importa lo que el propietario diga, por qué no la quiere entregar, pero sí asegúrese de que la entregue en una manera que pueda comprobar que la entregó. Esto puede ser a través de correo electrónico, puede ser por el correo certificado, asegúrese que pueda comprobar que la entregó. Y la otra pregunta es, ¿qué tan largo durará la moratoria de desalojos? ¿Y qué pasa si no puedo pagar mi renta para el tiempo que se acabe la moratoria? La moratoria que está ahorita en lugar protege a los inquilinos hasta el 31 de septiembre. Después de eso, ahorita no hay nada en lugar, es todo lo que sabemos hasta ahorita. Y si no puede pagar su renta hasta entonces, lo más importante que debe de saber es que si usted entrega su declaración y llega el día que se acaban las protecciones, nunca lo pueden desalojar por la razón de no pagar la renta, siempre y cuando usted entregue la declaración. Ya después de eso, usted puede comunicarse con su manager para tratar de arreglar algún plan de pago. Lo más grave que puede pasar es que el propietario lo quiera demandar en la corte de small claims, de pequeñas demandas. Pero ese es otro proceso y si llegaría ese proceso nos puede llamar otra vez y le podemos dar la información que necesita. Esas son las preguntas que tengo. No sé si hay otras preguntas. Pueden escribir las preguntas en el chat. Y aquí estaremos por otros 10 o 15 minutos para responder. Otra vez aquí en la pantalla pueden ver nuestro número. Es el 408-280-2424. Estamos de lunes a viernes de las 9 a las 11 y media de la mañana. Estamos tomando llamadas en vivo. Pero también puede ir a la internet, al domicilio de web que mira, que es www.lawfoundation.org. Ahí el palito, forward slash housing. O también puede mandar un fax. Ahí está el número de fax. Si que ocupa asistencia en aplicar para la asistencia de renta, también está ahí los contactos del condado de Santa Clara. Puede ir a la internet o también puede llamar al 2-1-1 para determinar si califica para la asistencia de alquiler. Y también más directamente, puede ir directamente al sitio de web del estado o puede llamar también. Ahí está la información en la pantalla. Ahorita si tienen preguntas, por favor, póngalas en el chat. No sé, me voy a fijar a ver si hay preguntas en el Facebook. En la página de Silicon Valley. Ok, no, ya mire que Gaby los ha invitado a que hagan sus preguntas ahí en el chat. Otra vez, no más para explicar otra vez, alguien preguntó, si bien preguntado, ¿qué significa ser impactado financiado por el COVID-19 para poder entregar esta declaración? Que ha perdido dinero causado por la pandemia. Ha tenido que gastar más dinero personal directamente relacionado por el trabajo que usted está haciendo esencial. Si ha tenido que pagar más por gastos médicos que están relacionados a COVID-19. Para los padres que han tenido que pagar por responsabilidades del cuidado de sus niños. Igual para el cuidado de personas de la tercera edad o personas que tienen discapacidades directamente. No, o alguien que se ha enfermado directamente de COVID-19. Todas esas son las razones más, más grandes. Una de las preguntas que está aquí en el chat es que si la gente tiene que responder a cada noticia de 15 días. Sí, sí debe de responder a cada noticia que le entregue su propietario. Es importante y es requerido para que usted siga protegido. ¿Habrá suficiente dinero para pagar todas las rentas de lo que hemos atrasado o cómo decidirán? Buena pregunta. De lo que sabemos ahorita todavía hay dinero. No sé si cuando el anuncio se hizo era una cierta cantidad. Pero de lo que sabemos ahorita todavía hay dinero. Lo que también estamos mirando es que se está tardando el proceso para unas personas. Hay personas que ya han aplicado hace semanas, en algunos casos un mes o dos meses y no han recibido. Hace rato estaba una persona que dijo que siguen llamando y solamente le dicen que su aplicación está en proceso. Y si eso le están diciendo, pues eso es lo que lo que está pasando. Todavía estamos aprendiendo y acostumbrándonos. Igual los trabajadores del estado están haciendo su mejor trabajo para procesar todo más rápido. Y como dijo Karen hace rato, nos vamos mejorando y pensamos, tenemos buenas esperanzas de que el proceso va a seguir moviéndose más rápido con los días y semanas que vienen. Muchas gracias. So we are coming up on 10 minutes. I don't know if you can translate that Jorge. You're coming up on to 10 minutes. So this is the last call for questions before we move on to a small break before we go to our Vietnamese portion. Thank you Emily. Nos recuerda Emily que llegamos a los 10 minutos antes de que tomemos un breve descanso. Y luego vamos a empezar con la presentación en vietnamita. Hay otra pregunta aquí que dice ¿cuál es el día límite para aplicar por ayuda? Buena pregunta. No sé cuál es la respuesta. Deje preguntar aquí rapidito. Yeah. ¿Cuál es la pregunta? Led gripe que le pasas tienen coming... A ver. Mi primera, bueno, mejor no respondo es, pero ya me están respondiendo. Me imagino que es el 31 de septiembre, cuando se acaban las protecciones. Sí, so, antes las protecciones están hasta el 31 de septiembre, entonces no se espere, pero las protecciones se terminan. El 31 de septiembre, es posible que pueda aplicar después, pero a la pregunta anterior, es posible que se acabe el dinero también. No se espere, aplique lo más pronto posible. Buena pregunta, gracias. Otra pregunta, ¿el cheque de pago sale a nombre del landlord o del inquilino? Buena pregunta. Llega al nombre del landlord, pero deja de preguntar a ver si hay otras situaciones donde llega al nombre del inquilino. Sí, so, buena pregunta, este, ahora cambió, el cambio que fue es que ahora el inquilino puede aplicar para la asistencia sin que el manager aplique. Si los dos aplican, el cheque va directamente al propietario, al manager, y si nomás aplica el inquilino, entonces el cheque va al inquilino. Y el inquilino, si el inquilino recibe el cheque, tiene 15 días para entregar el dinero al propietario. Buena pregunta. Otra pregunta que tenemos aquí, ¿existe un documento o algo por escrito que el Law Foundation puede proporcionar para que las personas sepan que están protegidas contra el desalojo después del 9 de septiembre? ¿Qué hayan completado y enviado una solicitud de asistencia de emergencia para el alquiler? Buena pregunta. Definitivamente podemos proveer algo en escrito que describe esa protección después del 30 de septiembre, siempre y cuando ya haya aplicado y no más no le hayan llegado los fondos? Con permiso. Nos puede llamar y le podemos dar esa información. Pero igual, esa información está escrita en la ley. Le podemos dar una copia de cómo está escrita la ley o algún papel que tenga esa información. La preocupación es cómo podemos comprobar que ya se pagó nuestra renta. ¿Cómo podemos comprobar que ya se pagó nuestra renta? Buena pregunta. Lo más importante es que esté tomando, aguardando sus recibos. Sabemos que en algunos casos no más se paga en cash, no más aceptan dinero, pero si está pagando con cash, debe de estar apuntando en un papel cuáles días pagó, cuánto pagó, a qué hora del día, cómo entregó el dinero, fue money order. Cuando da money order, cosa así, es más fácil tener algún recibo, pero cuando se da cash es más difícil poner qué día, dónde se dio, lo más detalle que se pueda, porque hemos escuchado casos donde viene el manager y ellos tienen su comprobante y dicen, aquí están los días que pagaste y no pagaste. Y hemos mirado que los inquilinos han tenido problemas con eso porque no refleja lo que ellos han pagado. Este. Cuando el cheque llega directamente. Oh, ¿cómo podemos comprobar que ya pagamos la renta cuando el cheque llega directamente al propietario? Ah, pues usted, si usted aplicó, usted va a tener su recibo de que ya aplicó. Ah, y si. Si el propietario aplicó también, pues ahí va a tener recibo que los dos aplicaron y según según la asistencia, el cheque va directamente. Si nada más usted aplicó, este, y lo tiene que entregar durante 15 días, otra vez, si puede hacerlo por correo certificado, sería, sería lo mejor. Este, o si lo va a entregar, agarre un recibo del manager para que tenga usted su comprobante de que, de que ya lo entregó. Deje, mira, aquí está llegando. Ya casi se nos acaba el tiempo. Hay otra pregunta. Pues, ah, una de las preguntas que salió otra vez es cuál es la diferencia entre una notificación y una, ah, el summons, que ya es la demanda, o se puede decir citación. Ah, una noticia, por lo general, tiene, ah, un número de días, puede ser una noticia de tres días, cinco días, diez, quince, treinta, sesenta, noventa, y tiene, ah, la razón que recibió la noticia, debe decir ahí por qué está recibiendo esta noticia, ah, y le debe de dar la opción. Bueno, ah, y las opciones pueden ser que puede arreglar la situación, lo que le están diciendo en la noticia, o a veces, por ejemplo, de dar, de dar una noticia de tres días, ya cuando ha violado su contrato, ah, y es alguna violación que no se puede, ah, que no se puede arreglar. Ah, esa es una noticia, ah, y luego después de esa noticia, ah, los propietarios, si quieren seguir el proceso para desalojo, tienen que ir a la corte, donde recibe, ah, ya usted va a recibir algo en el correo, una noticia que es de la corte de Santa Clara, y le dice que una demanda se ha procesado contra usted. Ah, y luego, ah, y luego, ah, con lo regular, durante una semana le llega, ah, el paquete oficial, que es la demanda de la corte, ah, son más papeles, cinco, diez, a veces hasta veinte o treinta papeles, ah, esa es, esa es la, la diferencia. Ah, y parece una última pregunta, aquí tenemos, ¿pueden los propietarios aumentar el alquiler a partir del primero de septiembre? Ah, buena pregunta, ah, Ah, en cuestión a, a subir la renta y el alquiler, eso va a depender, ah, donde usted vive, ah, por ejemplo, San José tiene ciertas protecciones para, para ciertas unidades, para ciertos apartamentos, ah, también hay, ah, hay una regla del estado, pero esa regla del estado igual califica solamente a ciertas propiedades. Entonces, si usted recibe una noticia de que le subieron la renta, este, ah, nos puede llamar aquí y le podemos ayudar a, a asesorar esa situación y para ver si el aumento es, es legal, ah, o si no es legal. Gracias. Buenas preguntas. ¿Qué? So, otra vez, ahí está nuestra información, por favor, llámenos, ah, de las nueve a las once y media de la mañana, del lunes a viernes, o puede ir a la internet a hacer una, ah, 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 una comunicación con nosotros sobre su situación. Ahí están los números del condado para ver si usted califica para asistencia de alquiler y también está la información directamente para el estado. Gracias. All right, we are just about coming on to time for a couple minutes. So did you hit all the questions, Jorge, or are we good? Yep, we got the ones that I can see here. Yep, and then, yep. Perfect. So I'm going to stop sharing, and we're going to get ready for our next session, which is in Vietnamese. Thank you, Jorge, so much for providing the Spanish info session. We now have Cindy. Thank you. Thank you.